Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 13 de octubre. Quién narra para ustedes, Moiselís Méndez. Ante las carencias de infraestructura, dotación de insumos y hasta de servicios públicos en las universidades de Barquisimeto, los mismos estudiantes, profesores y autoridades con aportes propios y de empresas privadas se han encargado de devolver el brillo a estas casas de estudios. En el tercer trimestre del año 2022 se registraron 46 crímenes en el estado Lara. Casi el 70% murió por recibir impactos de bala en su cuerpo. La Organización Panamericana de la Salud entregó este jueves medicamentos y material de curación para 5.000 personas al Almacén Central de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Un total de 8.199 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda en Venezuela entre enero y agosto de este año, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Este jueves, las autoridades de Estados Unidos expulsaron al primer grupo de venezolanos a México luego de las nuevas medidas migratorias del gobierno de Joe Biden. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o nuestra edición impresa de mañana viernes 14 de octubre.